Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Nos encomendamos hoy a San Francisco de Sales, obispo y doctor de la iglesia, el gran inspirador de San Juan Bosco. Por eso se llaman Salesianos, por San Francisco de Sales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vir, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oremos Dios nuestro que para salvación de los hombres concediste a San Francisco de Sales El don de servir con extremada amabilidad a todos Ayúdanos a demostrar ejemplo suyo En una actitud servicial con nuestros hermanos Toda la delicadeza de tu amor por Jesucristo nuestro Señor Atentos a la palabra de Dios Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente no he tenido casa Sino que he andado en una tienda de campaña por dondequiera que han ido los hijos de Israel ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces a quien puse como pastores de mi pueblo Israel que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel Yo estaré contigo en todo lo que emprendas Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más Como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel Y a ti David te haré descansar de tus enemigos Además yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres Engrandeceré a tu hijo sangre de tu sangre y consolidaré su reino Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo Si hace el mal yo lo castigaré con vara fuerte y con azote Pero no le retiraré mi favor como lo hice con Saúl a quien quité de tu camino Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí Y tu trono será estable eternamente Natán comunicó a David todas estas palabras conforme se las había revelado el Señor Palabra de Dios Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Un juramento hice a David mi servidor Una alianza pacté con mi elegido Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Él me podrá decir Tú eres mi padre El Dios que me protege y que me salva Y yo lo nombraré mi trinogénito Sobre todos los reyes de la tierra Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Yo jamás le retiraré mi amor Yo jamás le retiraré mi amor Ni violaré el juramento que le hice Nunca se extinguirá su descendencia Y su trono durará igual que el cielo Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Tu palabra me da vida contigo en ti Señor Tu palabra es eterna y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida contigo en ti Señor Tu palabra es eterna y en ella esperaré El Señor está ahí con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago Y se reunió una muchedumbre tan grande Que Jesús tuvo que subir en una barca Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía Escuchen, salió el sembrador a sembrar Cuando iba sembrando unos granos cayeron en la vereda Vinieron los pájaros y se los comieron Otros cayeron en terreno pedregoso Donde apenas había tierra Como la tierra no era profunda Las plantas brotaron enseguida Pero cuando salió el sol se quemaron Y por falta de raíz se secaron Otros granos cayeron entre espinas Las espinas crecieron Ahogaron las plantas y no las dejaron madurar Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena Las plantas fueron brotando y creciendo Y produjeron el treinta, el sesenta o el ciento por uno Y añadió Jesús El que tenga oídos para oír que oiga Cuando se quedaron solos Sus acompañantes y los doce le preguntaron ¿Qué quería decir la parábola? Entonces Jesús les dijo A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios En cambio a los que están afuera Todo les queda oscuro Así por más que miren no verán Por más que oigan no entenderán A menos que se arrepientan y serán perdonados Y les dijo a continuación Si no entienden esta parábola ¿Cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra Pero cuando la acaban de escuchar Viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos Los que reciben la semilla en terreno pedregoso Son los que al escuchar la palabra De momento la reciben con alegría Pero no tienen raíces Son inconstantes Y en cuanto surge un problema o una contrariedad Por causa de su palabra Se dan por vencidos Los que reciben la semilla entre espinas Son los que escuchan la palabra Pero las preocupaciones de esta vida La seducción de la riqueza Y el deseo de todo lo demás que los invade Ahogan la palabra y la hacen estéril Por fin Los que reciben la semilla en tierra buena Son aquellos que escuchan la palabra La aceptan y dan una cosecha Unos de treinta Otros de sesenta Y otros de ciento por uno Palabra del Señor Por el Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Pueden sentarse Qué bonitas son las promesas del Señor Cuando Él confía tanto en nosotros Ahora le pide a David una casa Ha tenido por morada una tienda Una tienda de campaña Ahora quiere un templo Y el Señor le garantiza a David Muchas cosas bellas Las promesas de Dios se cumplen Qué bonito es Cuando nosotros hacemos conciencia De que Dios habita en su casa Y cuando nosotros hacemos conciencia De que Él habita en su casa Es sagrada Es de Él Ha sido consagrada y dedicada a Él Tenemos que cuidarla Respetarla Buscar siempre la belleza del templo El decoro del templo Aunque suena como si fuera El cuidado de algo externo Es la representación Del reino de Dios en la tierra Una capilla Una iglesia Un templo Una basílica Un santuario Es la visión Terrena De lo que es el cielo Y por tanto Tienen que ser cosas Muy bellas para Dios Cosas que valgan la pena Esta mañana Después de la reunión del clero Iba a apagar un mantel Que una señora en Monterrey Quiso donar para la parroquia Pero ella me decía Quiero un mantel espléndido Padre Porque Dios merece lo mejor Y escoja bien los encajes Porque tienen que ser bellos Que sea algo que valga la pena Esa expresión es hermosa Porque significa Que quiere lo mejor para Dios Y a veces son los pobres Los que quieren lo mejor para Dios Y los ricos son los que quieren Las baratijas para Dios Que bonito cuando uno va A estos pueblos Como delicia Hacia la frontera El municipio Rafael Urdaneta Usted va bajando Esas aldeas Hasta que se asoma El templo Y ve uno Un templo tan hermoso En forma de cruz Cuando en aquellas épocas Había tantísima pobreza Ver la iglesia De Michelena La iglesia De Lobatera Hecha cuando Aquellas comunidades No llegaban A mil habitantes A mil quinientos Habitantes Y hoy hay comunidades Donde hay miles De habitantes Y nadie se atreve A ayudar Para construir un templo O pasan años Para construir un templo En estos días Me encontraba Con alguien Del barrio Cipriano Castro Ahí en el Mirador En esa zona Después de la Alcabala Teníamos años Dando misa Ahí desde Puente Real Ahora está el Padre Miguel Pero lucharon Los vecinos En medio de la humildad Y la pobreza Y consiguieron un terreno Y hoy me decían Padre ya hicimos Un cuartito Y tenemos la esperanza De mandar a hacer bancas Como la que usted Está haciendo en Monterrey Claro Lo mejor para el templo Habrá algunos Que a lo mejor No le den importancia A eso Pero fíjense Por ejemplo El yermo camandulense Que inauguró Monseñor Ayala Empregonero Y consagró la iglesia Esos monjes No estaban contentos Hasta que no vieron Terminada y hermosa Su capilla Una capilla hermosa Preciosa Cuando uno va A un templo hermoso Y bien cuidado Uno dice Caramba El cura tiene fe Y el pueblo tiene fe Pero cuando uno Entra a algunas iglesias Las bancas estortilladas Y todo de mal gusto Y uno dice Pero caramba Con tanta gente Con dinero Que hay por esta zona Y que la iglesia Todavía esté así O que tenga este tipo De techo No Tenemos que Hacer lo mejor Para Dios Y alguno criticará Lo que yo estoy diciendo Pero es que Los templos Los conventos Los monasterios Todo lo que construyamos Dentro de la iglesia católica Es la visión Del reino De Dios En la tierra Es lo que pueden ver Los no cristianos O los que aún no creen En Cristo Para descubrir Que ahí Habita Dios Podemos decir Con facilidad Dios está en todas partes Si el Espíritu Santo Está en todas partes Pero en el sagrario Está Cristo Ahí está Jesús En la hostia consagrada Pues el templo de Dios Y donde se ofrece El sacrificio Al Padre Dios El Padre Dios En estos días Las lecturas De el pueblo de Israel Le decía Ya no nos hables más tú Porque nos da como miedo Porque claro El Padre Dios Es una fuerza muy grande Dios danos mejor profetas Y entonces Da profetas al pueblo Para que hablen En nombre de Dios Y De esa manera El pueblo pasa En susto Porque ve que Dios Es muy grande Pues Lo que se hace En la casa de Dios Es el sacrificio De la Eucaristía Que es Cristo Que se ofrece Al Padre Dios Al Padre Dios Por eso que triste Cuando alguien dice Ay me gusta la misa De tal padre O no me gusta La misa De ese padre Porque es que A nosotros No nos tiene que gustar O no gustar la misa A nosotros Nos tiene que mover Es la fe De saber que ese sacerdote Joven o viejo Que se le entienda O no se le entienda Ese padrecito Está ofreciendo Lo más grande Que es la Eucaristía El sacrificio Del altar Y esa es la casa De Dios Donde se ofrece El sacrificio Por eso el altar Es lo más sagrado Porque es ahí Donde nos comunicamos Con Dios Ofreciéndole Por el perdón De los pecados La Eucaristía Que es Cristo El Cordero sin mancha Que bonito es Tener ese sentido Y no empezar Ah yo voy a misa A tal parte Porque es que el padre De mi parroquia No me gusta No Eso no debe sucedernos En la fe Nosotros tenemos Que ir a la Eucaristía Es por el sacrificio Por supuesto Nos alimentamos Con la palabra de Dios Con la reflexión Que hace el sacerdote Pero el sacrificio sublime Es ese momento En que el sacerdote Ofrece el pan y el vino Convertido en el cuerpo Y la sangre de Jesús Al padre de Dios Y luego pues la palabra Ya la hemos escuchado En otras oportunidades La semilla de Dios Cae en muchos terrenos Y estos terrenos A veces Que habla aquí El que cae a la orilla Del camino El que cae entre espinos El que cae en terreno Pedregoso Es esa vida distraída Que llevamos nosotros Y a veces interesada Ay no me dieron cupo En el colegio tal No vuelvo más a misa Esa persona Pues nunca tuvo fe Porque la fe De esa persona Era por un interés De tener un colegio Bueno Barato y bonito En cambio cuando uno Tiene la fe fuerte Pues ni siquiera El error de un sacerdote Me va a hacer tambalear Ni siquiera el error De una religiosa Me va a hacer tambalear Porque hay que creer Es en Cristo Dichoso el hombre Que confía en el Señor Maldito el hombre Que confía en el hombre Nosotros tenemos Que confiar es en Cristo El hombre es el ungido Del Señor El sacerdote Hace las veces de Cristo Pero tenemos que ver En él a Cristo Tenemos que saber Que ahí está Cristo En su humanidad Está Cristo también Entonces a veces Nosotros por bobadas Desperdiciamos la gracia De Dios Porque no alimentamos La fe Y la palabra de Dios Alimenta nuestra fe Que bonito es fundamentar Nuestra religiosidad Y nuestra espiritualidad En la palabra de Dios Y no en sentimentalismo Y en emociones Razón tienen Los señores obispos Cuando hablan Que la gente Llama a misa de sanación A la misa de enfermos Es claro A veces la gente La gente se queda Es con el signo De la alabanza O con el signo De la imposición De manos Y no valora Que toda eucaristía Toda misa Esta que estoy celebrando yo La que celebra mañana El padre Ricardo La que celebró ayer El otro padre La que celebra El padre Miguel Villamizar Todas sanan Yo siempre lo digo Al final de la misa La misa Sana Salva Y transforma Sin darnos cuenta Pero la gente A veces Busca En el culto sagrado Lo supersticioso Como si esto fuera Brujería Cinco litros de agua Para bendecir Y toda la semana Lleva cinco litros de agua Para bendecir Con que sentido Estoy llevando yo eso Nosotros no podemos Vivir Esas prácticas Supersticiosas Dentro de nuestra fe Tenemos que tener La fe del terreno bueno El terreno bueno Es la fe Que está Cimentada En la doctrina De Cristo En la doctrina Del evangelio Y no es una fe De emociones De sentimentalismo No es una fe De espectáculo Es una fe En el Señor Por eso pidamos Al Señor La gracia De amarle Y de quererle En la eucaristía Que esa sea Nuestra mayor práctica Y de descubrir Esa lámpara Que alumbra Nuestro vivir En la palabra de Dios El santo de hoy Es hermosísimo Es el santo De la amabilidad Es el santo De la cortesía Es el santo Que nos invita A vivir Con decencia Cristiana Nuestras acciones Quitar de nuestra boca El maltrato La vulgaridad Las malas acciones Hacia las demás personas Y por ahí Como dice Aquel refrán Aquella frase Lo cortés No quita Lo valiente Hoy hay muchísima gente Arrogante Muchísima gente Irreverente Muchísima gente Que usa malas palabras Hasta dentro de la iglesia Que habla gritado A los demás Que habla de mala manera A los demás No Incluso entre nosotros Los sacerdotes Y entre las religiosas Debe existir Esa amabilidad Esa cercanía Y esa cortesía Que nos enseña San Francisco de Sales Quiero saludar Quiero saludar con cariño A los dos nuevos monseñores Dos sacerdotes ilustres Del Táchira Que han hecho Una obra bonita Y que el sábado En la iglesia catedral El padre Luis Humberto Urbina Un gran sacerdote Muy conocido Sobre todo Por su trabajo Y su obra En San Juan de Colón También en La Grita Y ahora aquí En la iglesia del Rosario Un hombre que ha llevado A muchos otros Al sacerdocio Un hombre destacado Por su amor a la Eucaristía Porque el decoro Del templo Siempre esté bello Siempre se esmera Por las cosas bonitas El padre Luis Humberto Urbina Ha recibido El monseñorato Y luego también Al padre Luis Humberto Santander Que ha estado Por pueblos Como Cordero Michelena San Antonio del Táchira Muy querido Por la gente del campo Muy querido Por la gente de la frontera Un sacerdote Muy inteligente Un hombre que sabe Llevar el cooperativismo Un hombre que le encanta La historia Que nos ilustra Con los libros Que escribe Él ya está retirado En su casa En Cordero Pero sigue haciendo Mucho bien Saludamos pues Desde Radio Natividad A estos dos sacerdotes Tan valiosos Que tiene la diócesis De San Cristóbal Y que la Santa Sede Ha tenido a bien Regalarles Este mérito Tan bonito Como es Ser monseñores Ser monseñor Significa En términos Que uno va conociendo La familia Pontificia La familia Pontificia Está compuesta Por el capellán De su santidad Por el notario De su santidad El protonotario Son diversos Escalafones En los monseñoratos No son obispos Pero tienen Una distinción Especial Por sus méritos Dentro del Prediterio Y por eso Sus vestimentas Tienen los mismos Colores Que tienen los señores Obispos Aquí teníamos En la época vieja Muchos monseñores Que ya han muerto Ahora el papa Tiene esta norma Que para que un sacerdote Pueda ser monseñor Sin ser obispo Es después De los 65 años Y que tenga Esos méritos Bonitos De haber sido Un buen pastor Pues el padre Santander Y el padre Luz Humberto Urbina Han sido dos Grandes sacerdotes Del Táchira Que bien merecido Tienen este Reconocimiento De la iglesia Así que Dios Les bendiga Y les regale Mucha santidad Para que sigan Ayudando Al pueblo cristiano A encontrarse Con Cristo Y alimentar La fe Elevemos Nuestras plegarias A Dios Nuestro padre Por el papa Los obispos Los sacerdotes Las religiosas Roguemos al Señor Por las intenciones De todos los que nos Escuchan por Radio Natividad Y las redes sociales Por las personas Que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María Jerusalén Por las intenciones De todos los que participan En el Santo Rosario En vivo Roguemos al Señor Por la paz de Israel En Jerusalén Por el bienestar Y la protección De Radio Natividad Para que siga Proclamando la buena nueva Roguemos al Señor Por la salud De Santina Arellano Y de manera especial Por una fiel oyente De esta emisora La señora Seferina Labrador Una viejita Muy viejita Que siempre está pendiente De la misa Y desde su pobreza Y su sencillez Siempre manda cosas Para los más pobres Todos los martes A Radio Natividad Ella está en Cordero Y necesita de nuestra oración Para que se levante De estos problemas respiratorios Que ha tenido últimamente Roguemos al Señor Le pedimos al Señor Por el eterno descanso De los fieles difuntos Especialmente Coel Escalante Rosales Rosalina Rosales Pérez Proelán Escalante Castro Ana Celina Rosales Pérez Teófila Borrero de Buitrago José Agustín Buitrago Elsa Margarita Escalante El Padre Estefan Carne Monseñor Raúl Méndez Moncada Fray Néstor Rivera Monseñor Horacio Rosales Monseñor Eberto Ruiz Monseñor Egarroa Monseñor Marco Tulio Ramírez Monseñor Nelson Arellano Monseñor Raimundo Pernía Pabla Contreras Gamboa Cuatro años Joaquín Delgado Garavito Ana Agustina Pernía de Mora Melesio Isaías Mora Teresa Contreras de Liscano Flor María Contreras Miguel Ángel Mendoza Soto Las almas del purgatorio Roguemos al Señor Hoy el Señor Obispo Explicaba el plan de pastoral Dios es sano Que da continuación Al trabajo que se ha venido haciendo De las comunidades Eclesiales de base Pongamos ese proyecto En las manos de Dios Para que esta iglesia Del Táchira Siga avanzando En el camino de Cristo Roguemos al Señor Atiende Padre bueno Las súplicas Que te dirigimos Por intercesión De San Francisco de Sales Tú que vives Y reina Si eres Dios Por los siglos de los siglos Señor Danos Sacerdotes Santos Señor Danos Señor Danos Religiosas Santas Señor Danos Familias Santas Señor Danos Niños y Jóvenes Santos Señor Aumenta Mi Fe Presentamos el pan y el vino Pueden sentarse Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo Queriendo del mismo amor Queriendo del mismo amor Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomo el pan entre sus manos Y dijo tomar y comer Este es mi cuerpo entregado Y dijo tomar y comer Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión Tomo el cáliz en sus manos Y dijo tomar y beber Es la sangre que derramó Es la sangre que derramó Y dijo tomar y beber Es la sangre que derramó La noche de su pasión No dejó el Señor No dejó el Señor su mandato Amados unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amados unos a los otros Lo mismo que yo os amo Oren hermanos para que este pan Y este vino unido a la vida de ustedes Les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que este sacrificio prueba suprema Del amor de Cristo Nos comunique Señor El fuego del Espíritu Santo Que llenó de bondad El corazón de tu siervo Francisco de Sales Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demo gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias Y deber nuestro glorificarte Padre Santo Porque tu gloria resplandece En cada uno de los santos Ya que al coronar sus méritos Coronas tus propios dones Con su vida nos proporcionas ejemplo Ayuda con su intercesión Y por la comunión con ellos Nos haces participar de sus bienes Para que alentados por testigos tan insignes Lleguemos victoriosos al fin de la carrera Y alcancemos con ellos La corona inmortal de la gloria Por Cristo tu Hijo amado Por eso como cantan los ángeles en el cielo Así decimos en la tierra sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío, yo te adoro Pero aumenta mi fe La fe de mi familia La fe de mis vecinos La fe de mi país Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Libre de los enemigos del alma Que tanto nos hacen sufrir Que nos haga invisibles a la maldad de los hombres Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Que nos haces dignos de estar en tu presencia Y pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo Mario Su auxiliar Juan Alberto Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévales a la perfección por la caridad Recuerda a los que ya murieron Y hemos encomendado en esta misa Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros De tu hija Seferina Labrador Que está enferma Y así como María Nuestra Madre San José Los apóstoles San Francisco de Sales San Miguel Arcángel San Benito Abay Todos los santos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Dirijámonos al Padre Dios Como Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres De pecado Protegidos de toda enfermedad Y perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que estás aquí Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe Y el amor de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz La unidad La salud Y el deseo de ir a misa Todos los domingos del año Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Que el Señor esté siempre con ustedes Pueden darse la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados Y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes Convidados a esta santa misa Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Va a estar abrazada El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y nos custodie Para la vida eterna Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por Él Y por todos los sacerdotes Digan en casa Señor Jesús No te puedo recibir En la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Me hagas buen cristiano Amén Es que van a comulgarse a ser Vengo ante ti Mi Señor Reconociendo mi culpa Con la fe puesta En tu amor Que tú me das Como un hijo Te abro mi corazón Y te ofrezco Mi miseria Desbocado De mis cosas Quiero llenarme de ti Desbocado De mis cosas Quiero llenarme de ti Que tu espíritu Señor Abrace Todo mi ser Hazme Dócila Tu voz Transforma Mi vida Entera Hazme Dócila Tu voz Transforma Transforma Mi vida Entera Puesto en tus manos Señor Siento que soy Pobre y débil Más tú me quieres Así Yo te bendigo Y te alabo Padre Padre En mi debilidad Tú me das La fortaleza Amas Al hombre sencillo Le das Le das Tu paz Y perdón Amas Al hombre sencillo Le das Tu paz Y perdón Que tu espíritu Señor Abrace Todo mi ser Hazme Hazme Dócila Tu voz Transforma Mi vida Entera Hazme Dócila Tu voz Transforma Mi vida Entera Dócila 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 Hemos Hemos organizado Para el 2 de marzo Un ropero Aquí en Radio Natividad Habrá ropa Que se va a regalar Como habrá ropa Que costará Muy barato Mil pesos Dos mil pesos Tres mil pesos Organizado por Cáritas de Monterrey Así que Corran la voz El sábado 2 de marzo Aquí En el estacionamiento De Radio Natividad El Señor Quede con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Les bendiga Acompaña Y proteja Siempre Desde sus casas Regálenme Su bendición Un saludo Especial A la comunidad De Encontrados En el estado Zulia Que el padre En estos días Vino al homenaje Del padre Luis Urbina El padre Darío Porras Y nos envió Un saludo Muy especial Por parte De todo el pueblo De Encontrados Todas esas zonas Del Guayabo Y de Cacigua Podemos irnos en paz Yo no sé Qué está pasando Parece que quieren Cambiarme A ese hombre Que llevo dentro Y que vive En cada gente Parece que ya No escucho O es él El que me habla Menos Lo que antes Fue un canto Hoy siento Que es mi llanto Él es Jesús El carpintero El de alegrías Y quebrantos El de pobreza Y afligidos Es mi canto Y el de tanto Jesús Amor Paz y ternura Dios del pan Dios del madero El Señor El Señor De la esperanza Él es el hombre Verdadero Gracias Señor Porque quisiste celebrar Tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén De la Santa Eucaristía De la Santa Eucaristía De la Santa Eucaristía